Shaka y yo, ¿qué pasa? Seguimos de aquí y en este video de noticias frescas que están pasando en Destiny 2 y en la comunidad donde Bungie la ha vuelto a liar parda con la comunidad También tenemos noticias sobre el evento gratis de Halloween en Destiny 2 Sí, totalmente gratis Y más cosas como nuevos juegos de Bungie y Destiny 2 en móvil Como siempre digo, estos tipos de vídeos te los puedes dejar de fondo mientras haces tus cosas en Destiny o en otro juego o haces tus tareas, etc Es decir, déjate un google like y compártelo y suscríbete para más y recuerda activar la campanita y pasarte todos los días por el canal que si perdones un vídeo, una guía fresca, fresca, libre y vamos, 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 vamos Te recuerdo que tienes mi servidor de Discord en la descripción para así encontrar guardianes para cualquier actividad, plataforma, país y hora y también te digo que ahora mismo estaré en directo ayudando a guardianes en mi canal de Twitch y que hasta el viernes puedes conseguir el emblema y shader más exclusivo de Destiny más barato que nunca ya que esto solo se consigue regalando dos suscripciones en Twitch así lo puso Bungie y Twitch ha puesto las suscripciones regaladas más baratas que nunca así que dale caña, te vas a ahorrar ahí un par de euros vamos, así que vayamos con lo que Bungie lo ha liado parda del tirón sí, el creador de la gran página Destiny 2 Gang Smith parece haber sido baneado falsamente en el juego y como resultado ya no va a trabajar más en la página Destiny 2 Gang Smith ha sido y es una gran herramienta y recurso para todos los guarenes es la página que yo siempre uso para los vídeos de los Garrol uso esa página porque es más rápida, más limpia e intuitiva y demás cosas buenas que no tienen las demás lo que dice él del por qué ha podido ser que lo hayan baneado es que parece que su internet se ha ralentizado desde un apagón a nivel nacional allí en Estados Unidos y esa extraña inconsistencia no ha dejado de hacer que su conexión parezca net limiting el net limiting está prohibido en Destiny y tiene un correo electrónico de su compañía de internet explicándole lo que estaba pasando así que le han baneado injustamente pero Bungie también lo ha desvaneado rápido al igual que lo baneó, pum, a las pocas horas lo desvaneó y bueno, el por qué está dejando la página de lado lo que él dice es por tiempo libre para tener más tiempo libre y también por el estado actual del juego donde hay un mal equilibrio entre desafíos y accesibilidad en PWE y en el crisol dice que bueno, que eso no es crisol porque ya tiene varios años que no tiene nada de identidad ¿y qué piensas tú? ¿ha obrado bien Bungie baneándolo viendo que podría estar usando net limiting? algo ilegal en Destiny quizás le advirtieron pero él no lo ha contado pues no lo sabemos igualmente como te digo Bungie lo ha desvaneado rápido pero déjame en los comentarios qué piensas al respecto y ahora vayamos con los juegos móviles de Destiny 2 porque Bungie ha registrado varias patentes hace unos días que insinuan planes de versión móvil y tengo aquí imágenes de esas patentes fíjate, pum en marzo Bungie presentó 6 nuevas patentes que se acaban de hacer públicas las estáis viendo las 6 patentes se centran en sistemas de control virtual diseñados específicamente para pantallas táctiles y dispositivos móviles todas estas patentes de Bungie cuentan con algún tipo de control virtual o controlador que los warianes o jugadores pueden usar en una pantalla táctil o en un dispositivo móvil una de las patentes menciona Destiny y Destiny 2 con la tecnología patentada de controlador virtual otra patente, carga de botón virtual sugiere una función de control de pantalla táctil que podría usarse como una opción de carrera automática con un joystick virtual en juegos de disparos en primera persona similar a lo que puedes encontrar en Pack G Mobile, Coluti Mobile etc el resto de las patentes incluyen controles de pantalla táctil como apuntar automáticamente deslizar y arrastrar que podría usarse como una función de arrastrar y soltar para artículos del inventario en Destiny 2 y también botones de acción en una pantalla táctil tenemos aquí los documentos los tendrás ahí en la descripción por si le quieres echar un vistazo pero tenemos aquí documentos donde proporcionan técnicas para implementar un controlador virtual dentro de Destiny y Destiny 2 si Bungie saca un juego móvil pues sería con la asociación del gigante tecnológico chino NetEase que NetEase por si no sabéis también es el máximo accionista de Epic Games actualmente y donde Epic Games pues ya sabéis controla ahí Fortnite que es su título más famoso y demás así que si saldría un juego para móvil de Destiny y Destiny 2 pues obviamente estaría en plataformas móviles como iOS y Android obviamente y el juego podría salir perfectamente con Eclipse o Lightfall en febrero de 2023 o un poquito más tarde quizás pero bueno después de Lightfall ya sabéis que llegará la forma final donde ahí Destiny 2 terminará con la conclusión de Luz vs. Oscuridad pero no terminará ahí Destiny 2 ya veremos qué pasará también tenemos un nuevo juego de Bungie donde saldría en 2025 y sería diferente a Destiny entre comillas diferente es decir no sería nada de Destiny sino otro juego diferente y que parece que este nuevo juego podría permitirnos a los jugadores crear nuestros propios mapas personalizados porque también hay una patente donde se llama Markup Free Let's Grab que en resumen detectaría una repisa dinámica en un videojuego con respecto a la ubicación del jugador esto te permitiría pues cubrirte en el obstáculo así que esta patente nos está diciendo que en este nuevo juego de Bungie podríamos crear nuestros propios mapas y niveles y usarlo así como un editor de mapas esto es básicamente algo similar al sistema de Halo Force que nos permitía a los jugadores crear mapas personalizados modos de juego etc la verdad es que estaba muy divertido sin embargo pues esto no sabemos por qué no ha llegado a Destiny realmente hubiese sido top que esto estuviera en Destiny sobre todo también el modo cine para ahí revivir ahí partidas y hacer ahí tus vídeos tope guapo eh con super cinemáticas pero bueno la patente de este videojuego también se presentó a principios de este año en marzo por ahí y se publicó la semana pasada 15 de septiembre aunque aquí no acaba la cosa porque también Bungie parece estar trabajando en un juego competitivo de Destiny y el anuncio viene de un trabajo en cuestión que es un artista conceptual senior que se publicó en el sitio web de carreras de compañía este mes dice que el candidato trabajará en una amplia gama de elementos del juego como armas, personajes, armaduras, vehículos, entornos y otras necesidades artísticas de temporada la lista también establece que el candidato empujará continuamente la estética del universo Destiny lo que implica que este nuevo título es parte de la franquicia Destiny de Bungie también pide experiencia y amor por los juegos competitivos por lo que sugiere que este nuevo título tendría algún tipo de elementos competitivos pone también que como artista conceptual trabajará en todo desde explorar diseño de personajes e iconografía hasta proponer soluciones visuales para cuestiones generales de construcción de mundos lo más importante es que trabajará con un equipo interdisciplinario divertido dedicado y apasionado dedicado a dar vida a un nuevo juego así que nuevo juego de Bungie sobre Destiny con características competitivas podríamos pensar algo así como si fuera Overwatch ¿no? más o menos también está la noticia de que a principios de año en febrero Bungie anunció que el universo de Destiny se expandiría a medios adicionales como por ejemplo televisión cine y tal y cual y según la lista de trabajo de Bungie también está buscando un ejecutivo senior para cine televisión y transmedia que impulsará proyectos que extiendan la franquicia de Destiny a nuevas categorías que incluyen televisión, películas, libros, cómics y formatos de audio sí ojo y están buscando trabajadores para todo esto así que se viene ya confirmado pues libros cómics películas y serie de televisión y demás y terminamos con el evento de Halloween en Destiny 2 que es el evento de las almas perdidas festival de las almas perdidas que es totalmente gratis para todo el mundo llegaría el 18 de octubre con el reinicio semanal en martes y bueno es totalmente gratis llegaría a la torre y tendríamos nuevo contenido ya sabéis que con el solsticio me tienen una tarjeta de evento pues seguramente lo traigan también aquí con el solsticio seguramente no está confirmado y esa tarjeta seguramente traiga emotes también tenemos aquí colibríes estos dos colibríes nuevos tendríamos diseño de espectros y demás y todavía no sabemos cuál sería la actividad pero el año pasado se agregaron sectores perdidos encantados que estuvo bastante divertido la verdad lo que sí sabemos es las armaduras que serán las armaduras de mecha o robots como quieras decirlo donde la comunidad ya votó por ellos y estos fueron los que ganaron y también tenemos un sniper nuevo que tendrá una PER nueva exclusiva donde dice que a esta arma se le otorgará mayor velocidad de apuntado y velocidad de movimiento mientras se apunta cuando no haya aliados cerca bueno también tiene un diseño muy chulo aquí está donde tiene diseño así estilo mecha o robot todo ligado a las armaduras así que esto es todo por el vídeo de hoy déjate un buen like compártelo suscribir para más dejamos los comentarios que piensas al respecto sobre este pedazo de sniper habrá que probarlo habrá que ver sus estadísticas parece chulo las armaduras pues ya sabes se botaron y esas fueron las que ganaron te gustó estaban entre estas o los monstruos pero bueno dejamos en todos los comentarios que te leo y nos vemos ahora mismo en directo pasate por ahí vamos vamos si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito al canal recuerda activar la campanita pasate todo el día por el canal que siempre nos ha hecho un vídeo una guía fresca fresca y tienes ahí mis servidores en la descripción te mando un beso te mando un abrazo por estar mal 4-10-X y no me gusta 3-10 por Twitch vamos, vamos, vamos muchas gracias 2-1 ok Mario muchas gracias por pasarte cuídate de que nivel estamos tú del paso como me ha hecho caída que vacas una vez que vacas 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 que vacas